Buenos días, público oyente de Senda Libre por Radio Melanía. Les saluda la doctora Berta Mamani, directora secretaria del Consejo Nacional del Colegio Licenciados en Turismo. Para comentarles muy brevemente respecto a la evolución del turismo, el turismo como un fenómeno económico y social y el turismo en el Perú. Desde hace más de un siglo y medio, el turismo se ha transformado en uno de los sectores más importantes de la actividad económica de muchos países, creando enormes inversiones de capital en el ámbito de los trabajos públicos, construcción, transportes, agroindustrias, servicios de traducción e interpretación, entre otros. De esta forma, la cuna del turismo moderno ha ido conformando las estructuras industriales del mundo occidental. El viaje se consideraba hasta principios del siglo XIX un fenómeno complementario. Sin embargo, a partir de entonces es cuando curiosamente comienza a utilizarse la palabra turista. Asimismo, el turismo no se desarrolló totalmente hasta que se adoptó en los años 30 medidas sociales, como las vacaciones pagadas que llegó a alcanzar prácticamente todas las capas de la población de los países industrializados. Es en los años 1950 y 1973 cuando se produce un fenómeno conocido como el gran boom turístico. Durante estos años, el turismo internacional crece más rápidamente de lo que había hecho en toda la historia. De esta forma, en los países desarrollados, viajar ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad para miles de personas. Y el negocio se beneficia de ello ya que en muchos países el turismo se ha convertido en un fenómeno de masas. Y por tanto, en una de las industrias más potentes de este conocido boom turístico. Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscribe en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo, como se puede ver, se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido muy beneficiosa en términos económicos y de empleo para muchos sectores relacionados desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. Como podemos apreciar, la contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. El turismo, por tanto, se define, según el diccionario de la Real Academia Española, en su versión online como la actividad o hecho de viajar por placer. No obstante, en la práctica, aunque todo el mundo conoce que se entiende por turismo, resulta muy difícil establecer una definición. La Organización Mundial del Turismo define al turismo como todo aquel conjunto de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio por negocios y otros motivos. Esta definición, que fue aprobada por la misma OMT en la Conferencia de Otagua, celebrada en junio de 1991 y en la que se acordó una serie de recomendaciones sobre estadísticas relacionadas con el turismo, fue adoptada posteriormente en concreto en el mes de marzo de 1993 por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. La Organización Mundial del Turismo es el organismo principal de las Naciones Unidas encargada de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. El turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca y la minería. El turismo se dirige hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de 100.000 sitios arqueológicos, el ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de playas. De acuerdo con un estudio del gobierno peruano, el índice de satisfacción de los turistas después de visitar el Perú es del 94%. Es la industria de más rápido crecimiento en el Perú. Creció anualmente a un ritmo del 25% en los últimos cinco años, siendo la tasa de crecimiento más alto en cualquier otro país en América del Sur. Se entiende por turismo interno los viajes realizados por los visitantes residentes en el país, sean nacionales o extranjeros, dentro del territorio nacional. Por definición, para fines estadísticos, no se computan como turismo interno los viajes de aquellas personas cuyo motivo principal del viaje es percibir una remuneración en el destino. El turismo interno ayuda además a las economías regionales, pues crea una distribución de riquezas, produce empleo y hace rotar la producción regional. El turismo puede presentar muchas variantes, ya que hay diferentes tipos de turismo, como es el turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo de entretenimiento, el turismo de relajación, etc. Asimismo, hay diferentes personas que realizan los diversos tipos de turismo, como por ejemplo turismo para jóvenes, turismo para familias, turismo para la tercera edad, turismo para parejas, turismo de amigos, etc. Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la importancia de esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica, que genera en la región específica en la que se realiza. Así todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica, más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo. Obviamente hay regiones en el mundo que están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos, mientras que otros no. Y esto tendrá que ver con la atención que cada país puede prestarle a esta actividad, creando más posibilidades para que los visitantes lo disfruten. Por otro lado, el turismo tiene otro pilar que podemos denominar el sociocultural. Aquí la importancia del turismo reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede conocer de cerca y en vivo otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes geográficos. Si bien todos estos datos pueden conocerse a través de enciclopedias, mapas y fotos, es solo a través del turismo que la persona puede interactuar directamente con estas realidades diferentes a las que uno acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal. En el Perú se pueden realizar diferentes tipos de turismo, como turismo de aventura, turismo ecológico, turismo cultural, también la exploración de los vestigios incaicos de Machu Picchu, Choque Quirao, a los preincaicos de Siustani, el sobrevuelo de las líneas de Nazca o la visita al Cañón del Colca, a los bosques del Manu, la navegación del lago Titicaca o caminatas por el famoso camino Inca o por el nevado Salcantay o Ausangate. Deportes de aventura en la costa o las playas de Máncora en el litoral peruano, además de variedad de ríos o alturas andinas y la realización de un turismo vivencial o turismo rural. En cuanto al ecoturismo, se existen amplia variedad de flora y fauna en la selva amazónica o la reserva ecológica de Pacaya Samiria, el callejón de Guaylas, donde las principales actividades turísticas en el Perú son las siguientes, como por ejemplo, turismo de aventura, turismo cultural, ecoturismo, turismo gastronómico y turismo terapéutico, asimismo el turismo vivencial. Bueno, eso es todo por esta semana. La próxima oportunidad hablaremos sobre otros temas muy relevantes del turismo. Muchas gracias por su atención.